matt damon y jennifer lópez agarraditos de manos en el festival de películas de toronto me tiene chivo vamos al mambo señor en este título de page six vemos este reportaje donde dicen que miren a jennifer lópez y a matt damon agarrado de mano durante una conversación íntima en el festival de toronto de películas en medio del divorcio de ben affleck señores déjenme decirle algo a esa vaina no fue ni ben affleck o sea que es un foo en esteroide que le está haciendo ese tigre a esa mujer recuerden matt damon es amigo íntimo de ben affleck matt damon públicamente ha declarado que está del lado de ben affleck el que se hayan juntado en este festival una porque jennifer lópez está actuando en la película y otra porque matt damon es de los accionista de la empresa como que se llama united artists united equity artist equity una vaina así una empresa de producir películas ustedes saben que esos tigres se ganaron un oscar y le llueven le llueven los inversionistas para sus proyectos así que que estén diciendo o sea el artículo page 6 que tienen esta gente de que ben jennifer lópez y matt damon el mejor amigo de ben affleck estaban agarraditos de manos durante este festival señores nosotros nosotros que no nos dejamos engatusar si usted se fija bien en esa foto mire no es porque uno quiera querosear pero si usted mire jennifer lópez le está agarrando la mano a él y él ni la quita de su de su rodilla y como que mira para abajo como cuando uno dice oh dios mío me van a atrapar los paparazzi con esta tipa agarrándome la la mano porque desen cuenta que es ella que está hacia él y le pone la mano encima y le mete lo de ahí y en la foto de la derecha se ve como si él la estuviera mirando vas a seguir ay jennifer lópez coño que vaina si mujer no ve que el marido tuyo no fue ustedes todavía están casados el divorcio no se ha finalizado tú sometiste un divorcio pero aún no se ha formalizado ahora uno no sabe de que estuvieron hablando el artículo dice como que ellos hablaron por 20 minutos como que se apartaron y cosas me imagino que tal vez hablando porque amigo y socio de su esposo pero en todo momento inclusive en la otra relación Matt Damon no le caía bien a esta mujer él no le hace coro cuando usted ha visto a Matt Damon haciéndole coro a Jennifer Lopez no y ahí tampoco me da a entender que le está haciendo coro ella le está dando explicaciones o tal vez diciéndole yo quiero mi porciento de United Equity de Artis Equity así que voy por ti también gringuito uno nunca sabe señores pero me pareció curioso cuando yo veo que dice no hard feelings eso quiere decir sin rencor ay mierda pero vengan a aflectar tan apechado que el tigre ni fue señores al festival y él es de los productores porque la la compañía que produjo esa película es de él junto con Matt Damon y unos accionistas que tienen que haber por ahí que uno no sabe quiénes son pero el hombre ni dijo ni hizo acto de presencia mi Dios ay 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 Jennifer Lopez tiene que estar ya tú me entiendes da al pecado porque no es fácil no es fácil para una mujer tan orgullosa y narcisita el hombre ni fue a promover la vaina fue su socio y se ve a Jennifer Lopez dándole una muela poniendo la mano de ella sobre la mano de él pero él en ningún momento quita su mano de la rodilla y se ve su mano izquierda echa un puño y esa cara que tiene prácticamente es como coño que vaina porque él sabe que le van a tirar la foto y que de ahí van a sacar conclusiones digo yo uno haciendo comentarios y mira aquí en esa foto es como quien dice él la está escuchando porque claro está son gente educada tú me entiendes pero ahí es como coño va a seguir suéltame la mano ya ay Dios pobre Jennifer Lopez no va a dar a nadie ya suelta esa gente en banda y haga su vida consígase un baquebolito o algo ahora mierda tan feliz que estuvo mi boricua tú sabes a quién me recuerda Jennifer Lopez a Iri Chacón los tiempos de Iri Chacón cuando uno chamaquito no joda a nadie pero nada yo quise hacer esta observación yo lo vi que eso salió en este fin de semana pero los fin de semana yo no estoy en grabadera ni nada no estoy en YouTube así que hoy quise temprano hacer esta reacción a esta publicación que tienen en page 6 y dar mi opinión si era agarradito de mano en una conversación íntima como ellos dicen o si era Jennifer Lopez o una diciéndole que intervenga o que hable con Ben o diciéndole quiero lo mío o diciéndole no te preocupes que yo no le voy a meter presión a la empresa nadie sabe lo que se habló ahí lo único que dicen es que duraron 20 minutos hablando íntimamente agarradito de mano así que yo me despido ustedes saben como es esto hasta un nuevo episodio One Love Una Love 그러니까 Gracias.